De los puntos más remotos de la isla, de Caburrojo, de Yabucoa, de Aguadilla, de San Sebastián y Utuado, de Lares y Jalluya, de los pueblos y los campos de la costa y del interior, acuden en caravanas interminables, ondeando sus banderas por todos los caminos, sus viejos seguidores, los que le dieron con su confianza y su voto, el triunfo que sirvió para transformar a Puerto Rico en una generación. Y llegan los hijos de los que primero oyeron la voz que los exhortó a no vender con el voto la conciencia, los que por 28 años se alinearon tras el líder que les dijo verdad, que ofreció poco y dio tanto, que muchos aún no creen que se hizo posible lo que antes parecía imposible. Y van llegando de todas partes, hombres, mujeres y niños, hombres del campo, trabajadores, profesionales, agricultores, comerciantes, maestros, funcionarios, que sirvieron con dedicación, sin límite y sin exigencia, a rendirle el tributo al hombre que llenó con su nombre y su palabra y su acción, toda una época fecunda y ejemplar. Vienen y se agrupan juntos y jubilosos bajo el sol candente del día más caluroso de octubre. Vienen a saludar al líder que conocieron en un barrio lejano, en un meeting, en una reunión sencilla. Y vienen miles a verlo y a conocerlo por primera vez. En la Plaza de las Américas hay entre 100.000 y 200.000 almas. Es imposible estimar el número exacto, pero saben que están en la más grande concentración jamás congregada en Puerto Rico. La expectación crece según se acerca la hora de la llegada. Y los presenta a su pueblo el nuevo jefe del partido, Rafael Hernández Colón. La marea humana se apiña más en su afán de estar más cerca. Y al llegar el momento de las primeras palabras de saludo, la emoción es indescriptible. ¡Compatriotas! ¡Compatiz! 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 ¡Puertorriqueños todos! Mi saludo al llegar a este generoso recibimiento, a mi retorno a la patria. Quiero que mi saludo sea para todos en Puerto Rico, pero no puedo resistir la tentación de darle un saludo especial a la mujer puertorriqueña. A la que tanto se ha esforzado a través de estos tiempos de transformación en Puerto Rico y a través de estos tiempos de perplejidad en Puerto Rico por darle apoyo al hombre puertorriqueño, por darle su aliento a todos los que conmigo me han hecho el honor grande, el honor que no podré pagar ni con el último aliento de lo que pueda hacer por este Puerto Rico. A esa mujer puertorriqueña que tanto ha hecho por Puerto Rico quiero que este saludo especial llegue hasta su corazón y que sepa que junto con sus esposos, con sus hijos, con sus hermanos, con sus nietos, con todos, mi corazón guarda hacia ella como a cada uno de ellos en ella el reconocimiento profundo de lo que han hecho por Puerto Rico. mi saludo especial también debe llegar a los jóvenes de Puerto Rico porque para ellos es que estamos trabajando. para ellos es que trabajamos todos para los que van a bregar con el Puerto Rico de los próximos 30 años mucho mejor que el gran Puerto Rico con el que yo tuve el honor de bregar en los pasados 30 años. y al saludar a los jóvenes de Puerto Rico aquí presentes en esta gran demostración emocionante y en todos los sitios de campos y de ciudades donde hay juventud ansiosa de que se le aclare su porvenir de que se aclare el porvenir de Puerto Rico la persona el orgullo en la persona del pueblo de Puerto Rico que a veces creemos que está en peligro de que se trate de hundirla en el olvido y en la disolución de esa personalidad. a toda esa juventud personificada y simbolizada en este hombre joven, creador y maduro que tengo a mi lado Rafael Hernández Colón Amigos y amigas se puede confiar se puede confiar en que si se le otorga el mandato como se le otorgará a Rafael Hernández Colón se puede confiar en que no lo usará para abrumadora política sino para efectivo gobierno de todos los puertorriqueños. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!